Ivette Casillas Rivera, regidora presidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas. El reglamento que nosotros trabajamos en la comisión está ahora en la Comisión de Gobernación y Legislación. Obviamente nosotros seguimos haciéndole adecuaciones, seguimos atendiendo a los gremios. Obviamente cuando hablamos de gremios hablamos del comercio formal y del comercio informal. Ha habido una mala información por parte de algunos líderes de Sobreruedas o inclusive de ambulantes porque han dicho que los queremos eliminar y en ningún momento hemos dicho que los queremos eliminar. Obviamente lo que queremos hacer es una depuración de permisos existentes de personas que ya fallecieron, de duplicidad de algunos permisos y lo que queremos es que haya un ordenamiento y sobre todo una seguridad jurídica para los que tienen el permiso. Nosotros lo que estamos proponiendo en el reglamento obviamente es darle herramientas a las personas que necesitan tener una fuente de trabajo y que no pueden accesar a otro tipo de fuentes de trabajo, darles el permiso y obviamente trasladarlos a un esquema de comercio formal. El utilizar la vía pública es un derecho que se les ha dado, pero también el mantenerla limpia y el ordenarse es parte de su obligación y no se ha cumplido. Y una vez que se hacen los operativos para regularlos y para ordenarlos, se sienten ofendidos. Algunos de los que la han criticado han dicho que lo que pasa es que usted defiende al comercio estadounidense porque es propietaria de un negocio. Yo soy antes que nada ciudadana y sí soy comerciante de segunda generación, pero lo que yo busco es el ordenamiento de mi ciudad. ¿Se ha perdido el espíritu que da el origen a los permisos para la viento ambulante? Definitivamente se perdió y se ha transformado a través de las administraciones, obviamente beneficiando a ciertos grupos dependiendo del color de la administración o de los compromisos adquiridos. Hay muchas versiones que hablan de que ha habido una explotación, un lucro con la entrega de estos permisos para el ambulantaje, incluso beneficiando a algunos sectores. A las pruebas nos remitimos, hemos hecho nuestro trabajo de solicitar y exhortar a la dirección que haga una depuración. Obviamente la postura de la dirección es que en esta administración no se han dado nuevos permisos. Pero uno ve la aparición de puestos ambulantes por doquier en todas las delegaciones. Y muchos de ellos no tienen permiso. Creo que también hemos sido muy condescendientes. Las multas sí deberían de ser un poco más altas. ¿Por qué? Porque siguen incurriendo en este tipo de faltas. ¿Ustedes han detectado esta práctica de gente que acapara los permisos? Pues nosotros en la comisión no, pero la dirección tiene el censo de quiénes son los dueños de varios permisos, cómo los manejan y quiénes tienen muchísimos años haciendo uso de estos permisos. Y los reglamentos son muy claros, no son para toda la vida. Son permisos que nacieron de la necesidad de dar empleo a las personas con discapacidad y de la tercera edad hay taquerías que tienen su comercio establecido y aún así se salen a la calle, se salen a la banqueta, inclusive invadiendo espacios para personas con discapacidad. Se aprobó un punto de acuerdo en Cabildo en el que aprobamos que en toda la ciudad, en áreas comerciales, en áreas de hospitales, en áreas de escuelas, tiene que haber al menos un espacio para que un vehículo le dé el servicio a las personas con una discapacidad.